Ya han escuchado a Pedro Sánchez, que ya ha sido investido, desgraciadamente para España, presidente del gobierno. Lo ha confesado. Si es que nosotros hemos vendido a España y directamente hemos sacrificado a España por siete votos. ¿Por qué no me dio usted los votos? Pero ¿cómo te van a dar los votos, atrapa, si tú has perdido las elecciones? Pero en definitiva, amigos, lo que hoy hemos visto, hemos visto, por ejemplo, a periodistas haciéndose fotos en el Congreso con el sátrapa después de dar un golpe de Estado. Hemos visto la normalidad absoluta en los medios de comunicación, incluso Televisión Española metiéndose con compañeros. Vemos que al disidente van a por él. Y además, Sánchez ya no se esconde. Ya no se esconde, amigos. Es un golpe de Estado perfectamente de manual chavista y que empieza por la destrucción del poder judicial, por la parasitación del poder judicial, la destrucción del resto de instituciones y, sobre todo, la prostitución del Estado de Derecho. Quien tenga dudas, quien tenga dudas, que vea como ayer la Guardia Roja de Sánchez y de Marlaska, amigos, directamente agrede a gente pacífica, a gente inocente que se estaba manifestando en Ferraz. Esa gente inocente pacífica que luego estos ahora llaman violentos, estos de la extrema izquierda mediática. Dentro de poco, acuérdese, les van a llamar terroristas, como en Venezuela. Acuérdese, acuérdese, porque ese es el lenguaje marxista, que es, directamente, amigos, contar la verdad al revés de lo que sucede. Vean la Guardia Roja de Sánchez actuando contra el pueblo indefenso. Veanlo, amigos. Pues lo han visto ustedes, amigos. Con gas pimienta directamente del ejército, echando a la gente. ¿Cuándo han visto ustedes alguna vez a la policía actuar así en Cataluña, en algún lado? No. Está actuando ya de forma desproporcionada, de forma brutal. Y no vemos a ningún político que pida una comisión de investigación. No vemos a ningún político decir absolutamente nada como ataca la policía a su propio pueblo. Y esos policías tendrán que dar explicaciones ante la historia y ante España por su comportamiento nefasto en estos instantes. Pero dentro de esos policías tenemos localizado a un tipo, a un cabeza huevo, directamente, porque lo van a ver, parece una cabeza de huevo, que es de esos policías infiltrados por Marlaska, que van metiendo y provocando algaradas y luego va deteniendo a manifestantes inocentes. Vamos a ver a cabeza huevo. ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! Pues ahí lo ven. Luego dicen que si son los manifestantes son violentos. No, no. Si son los chicos de Marlaska. Es la Guardia Roja de Marlaska. Amigos, la situación se pone muy dura, pero no está todo perdido. También se lo digo, se lo digo. Atención el varapalo que le ha dado al Parlamento Europeo y luego lo veremos a Sánchez. Atención el varapalo que va a haber una reunión urgente del Parlamento para hablar de la amnistía y eso le sienta muy mal a Sánchez. Y ojo, que Sánchez creía que Europa no iba a reaccionar y vemos que el comisario europeo está poniendo la lupa en la ley de amnistía. Von der Leyen, la gran defensora de este falsante, ha tenido que de alguna forma retirarse hasta el escándalo que se supone la ley de amnistía y la destrucción del Estado de Derecho. Y no está todo perdido. La gente, las calles, el Poder Judicial gritando contra la ruptura del Estado de Derecho. Y sobre todo, amigos, hay que luchar hasta el último minuto porque yo no quiero irme de este país. Yo no quiero que este tipo convierta primero España en Argentina y luego en Venezuela. Ayer vimos a un Pedro Sánchez que era un auténtico gusano arrastrándose ante Junts. Ya no solo hizo el ridículo con las imágenes que hemos visto al principio del programa, directamente diciendo a la gente si soy un miserable, si sé que he roto España, si sé que me he vendido por siete votos. Pero los de la ultraderecha de Junts le obligaron a humillarse aún más. ¿Quieren ver a un gusano hablando en el atril del Congreso de los Diputados? Pues todo suyo. Con el acuerdo que hemos alcanzado y que, como usted bien ha dicho, ha sido muy difícil porque partimos de posiciones muy alejadas, creo que avanzamos en un camino que nunca se debió abandonar y es el camino de la política para resolver el conflicto. Cuenta usted con el compromiso del Partido Socialista y a mí propio para cumplir con el acuerdo que hemos alcanzado. Y, por supuesto, vamos a aprobar una ley de amnistía para buscar soluciones políticas a un conflicto que es político. No vamos a permitir que se frustre esa esperanza, señoría. No vamos a permitir que el resentimiento se imponga sobre la voluntad compartida de avanzar en la superación de este conflicto. Nos lo pide que renunciemos a sus postulados. O sea, perdón, no les pido que renuncien a sus postulados. Al contrario, sostengo que tienen el derecho a defenderlos con toda dignidad. Un derecho que nace de la propia Constitución, de la Constitución española. Por cierto, por más que algunos en la extrema derecha y derecha extrema se nieguen a ver. Se abre ante nosotros una oportunidad histórica que tenemos el deber de aprovechar. Y yo, señoría, me reafirmo en el compromiso de aprovechar esta oportunidad histórica para caminar, avanzar y resolver este conflicto político. Lo prometido era deuda. Y esto se parecía mucho a esos insectos que van por debajo de la tierra, amigos. O sea, este tipo diciendo que dar un golpe de Estado viene en la Constitución. Diciendo que destruir el Estado de Derecho viene en la Constitución. Y luego ya el latiguillo de la extrema, de extrema, extrema de derecha, extrema de... ¿Qué extrema de derecha? Si la extrema derecha es Jun. Si es un partido racista, supremacista. Y además de delincuentes que han dado un golpe de Estado. Es que ya está bien con el latiguillo. ¿Se cree que? Que es que somos tontos ya. Da lo mismo lo que nos digan. Si todos los que pensamos diferentes a ti somos de extrema derecha. Si es que Felipe González, que es un socialdemócrata para ti es la extrema derecha, Sánchez. Y para toda la patulea que te sigue. Si es que lo decís. Si lo dicen. ¿Se acuerdan de Álvaro Rivera? Diciéndole que era primo de Rivera. Que Ciudadanos era la extrema derecha. Y UPyD, la extrema derecha. ¿Y el Partido Popular ha sido la extrema derecha? Pues toda la vida. Y ahora, claro, ahora es vos. Pero bueno, la extrema derecha son los partidos que te apoyan. Básicamente, el partido vaticanista como el PNV. Un partido de traidores por naturaleza. Y Junts, que es un partido que vamos. O sea, si esto te parece un partido progresista. Lógicamente es que tienes un problema mental. Y amigos, vamos a ver imágenes de Ferraz. Porque la gente no se rinde. No se rinde, Sánchez. Aunque les apalees. Aunque les persigas. Aunque les tortures. España no se rinde. Vamos a verlo. ¡Vamos! 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 Pues ahí tenemos amigos la manifestación en Cerraz. La verdad que está calentita. Veremos luego a lo largo de la noche si la Guardia Roja de Marlaska y de Sánchez no apalea al pueblo que se está manifestando por salvar la dignidad de España. ¡Vamos! ¡Vamos!